¡Ahhh! ¡Suscríbete a un nuevo episodio de Pokémon Púrpura Escarlata contra el hermano Pequeno Magi Magi! ¿Qué tal chicos? ¡Ahhh! Estamos aquí luchando en la cueva a ver si encontramos a Flareon que en el último episodio me quedé triste porque no lo conseguí encontrar Y por cierto, si estás viendo esto el día de Navidad, ¡Feliz Navidad! Déjame abajo en los comentarios que te ha traído Papá Noel, que tengo curiosidad Y a ver si de regalo a mí me dais un like a tope y os suscribís, a ver si llegamos a 30.000 suscriptores y me han matado a Lechugino Yo aquí distraído y me matan a Lechugino, esto no puede ser amigos, esto no puede ser Venga Barbacoa, vamos a darle pal pelo a esta maldita rata voladora ¡Qué feo es eh! ¡Qué feo es! ¿Qué es mejor? ¿Fuego? ¿Esto o esto? A ver Un infierno en llama, na na na, vamos allá, le reventamos ¿Es el unífero? No me digas que... ¡Vamos, levitado! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! Brutal, súper eficaz y lo desintegra Vamos allá, a ver qué me saca ahora este tío Hoy vamos a ir al gimnasio nuevo Forre 3 Forre 3, no sé qué tipo es la verdad Pero no me hace mucha gracia Me voy a quedar con este Eh... Hoy vamos a ir al gimnasio nuevo Y vamos a ver si encontramos ya La evolución de este Barbacoa Mmm... Mmm... Voy a hacer este Y nieblas Me gusta Mmm... Vendetta Dios, me ha reventado, eh Me ha reventado, amigos Estoy en problemas Creo que voy a palmar, eh Creo que voy a palmar ¡Oh! ¡Oh! ¡Es buenísimo! Barbacoa es espectacular ¡Es buenísimo! Por cierto, tengo que poner nombre a uno de los Pokémon del equipo Que me dejasteis en los motes en los comentarios Gracias a todos Y seguir poniendo motes, eh A ver, los más graciosos Estarán saliendo en los vídeos Vale Vamos a ver Vamos a curar un momento Porque tenemos aquí el equipo totalmente derruido Curamos a este Curamos a este Y curamos a este y a este Curamos a todos, tío Vale, ¿ahora qué? Eh... ¿Tenemos por aquí un Flareon o no? Había un Flareon, tío ¿Ya no hay Flareon? ¿En serio? ¡No! Bueno, pues nada Vamos a salir de esta cueva Y ya volveremos Ya volveremos cuando tengamos Eh... O sea, a la vuelta del gimnasio Porque el gimnasio está por aquí abajo A la vuelta de la cueva Ya veremos si encontramos a Flareon O qué encontramos por aquí De momento vamos a poner esto así Perfecto Y voy a salirme ya, chicos Me voy a salir ya de aquí Muy triste, la verdad Mira, hay otro de estos A luchar Toma ¿Se lo carga? Sí Toma Se los carga a todos Es bueno el ciclizar, eh Ciclizar está ahí a tope Está ahí reventando mochas De lo lindo Toma, toma que te toma Taca que te que taca Perfecto, venga, vámonos Ciclizar, cárgate a este No Un combate yo no quería Contra el Salandit este Minúsculo No pasa nada Nos escapamos Me da igual Me da palo Venga, vámonos ya Flareon no está Nos vamos por aquí Saltamos Tiki tiki Pillamos esto Lo que pasa es que ahora Yo no sé dónde está la entrada Y dónde está la salida Estoy un poco aturdido Si os soy sincero Por ahí es la entrada, ¿no? Esto era la entrada, ¿no? Vale, no hay Flareon No hay Flareon, eh Flareon ha desaparecido Terrible Voy a llorar Vale, no pasa nada Ya lo encontraremos otro día Vamos a ver si Este tío quiere pelear ¿Qué pasa, crack? ¿Quieres que te vuele la mocha? Ya me habré cargado Todos los de esta cueva Y ya podemos salir al gimnasio Antes de ir al gimnasio Voy a ir a por la evolución De Charcabete Por la evolución de Barbacoa Me apetece verlo En la nueva forma Pokémon Tengo mucha curiosidad Llevo un montón de episodios Intentado conseguirlo Y nunca lo consigo Vamos a ciclizar A tope máquina ¿Qué le hacemos? Latigazo, venga Pantalla, luz Me ha sacado una Pokéball, eh Vale, toma Pimba Bien, bastante bien Bastante cheto No, me ha electrocutado Terrible Terrible Terriblísimo ¿A qué no va a dar? Ataca, 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 ataca Bola, voltio Nada, no me hace casi nada Estoy bastante resistente Con mi piel de dragón Toma Para casa, chaval Te vas para la lobby Electrode Muy bueno ¿Y ahora qué? Científico Prudencio Ha perdido Qué buen nombre Prudencio No había ido nunca ¿Qué hace? Muy bien Aplausos Grande Feliz Navidad Papá Noel ha venido Vale, vámonos Vámonos Por aquí Tucutucu A ver si vemos otro Pokémon raro O algo Creo que no, eh Creo que no hay más Pokémon raros ¿Por dónde se sale de esta cueva, tío? ¿Os imagináis que esta cueva no tiene salida? ¿Puede ser que esta cueva no tenga salida? Y estoy yo aquí dando vueltas como un loco Y no sepa salir ¿Es eso posible? ¿O es eso imposible? Porque ahora me estoy preguntando yo ¿Cómo salgo de aquí? En plan Estoy como muy cerca Pero a la vez muy lejos Mira, aquí hay un sinistí Eso es lo que necesitamos Sinistís ¿Cómo salgo de aquí? He entrado por aquí a la cueva Pero ¿Por dónde voy ahora? O sea, igual no puedo ir por aquí Puede ser ¿Me lo estás diciendo en serio? Que igual no puedo No tiene salida esta cueva Yo pensaba que esta cueva saldría Dentro de la ciudad Pero por lo visto no ¿O qué? No lo sé Estoy bastante rayado, ¿eh? Es que no me está dando la impresión De que yo pueda salir de aquí Creo que es un laberinto terrible Pues nada Voy a tener que dar un rodeo Madreta sea No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Dios! ¿Pero qué es esta fiesta? ¿Nadie me ha invitado a esta fiesta? Voy al festival ¿Qué le pasa al colega? Venga, ataca ¡Cárgatelos a todos! ¡Cárgatelos a todos! ¡Cárgatelos a todos! ¡Reviéntalos! Como si no hubiera un mañana ¡Toma! ¡Toma! ¡Pim, pam! Y al jariyama también Venga, cárgatelos a todos Ya está Venga, vámonos, vámonos Está un poco debilitado Voy a tener que curarlo Perfecto, vamos, vá Bueno, pues nada, chicos Esta cueva nos ha dado alegrías Como el Umbreon Pero nos ha dado tristezas Como el Flareon Que no hemos encontrado Y también Como que no tiene salida O sea, nos hemos quedado aquí Literalmente atrapados ¡Ah, no! Sí, era por aquí Sí, era por aquí, ¿no? Que por donde vinimos Inicialmente Dejan mirar un momento Sí, no, por aquí ya no hay nada Por aquí es donde encontramos a Umbreon Nada, vamos a salir Ya no hay nada, ¿eh? Confirmamos que no hay nada Se confirma que no hay nada Y que no hay salida Que es lo peor Entonces, ¿cómo llego yo al otro lado? Voy a tener que dar Un rodeo espectacular Vale, pues vámonos de aquí Salimos Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Porque Yo pensaba que solo se podía llegar Por la cueva a ese sitio Pero por lo visto, no Vale, entonces Déjame ver Tengo que ir por aquí Por el lado, ¿no? Voy a ir por aquí Por el lado, vale Por el lado izquierdo Vale, vamos por aquí Tucu, tucu Saltamos como locos Ok No voy a caer ni ahí Me da igual lo que hay ahí Seguimos avanzando Voy volando a tope máquina Que quiero llegar a mi destino, ¿eh? Venga, chavales No me troleéis Ay, que me estoy cayendo muy bajo Estoy cayendo muy bajo Estoy cayendo muy bajo ¿Qué pasa, Adolfo? ¿Te has perdido o qué? ¿Quieres que te dé un poco para el pelo? Pues venga Ha llegado tu momento Ja, ja, ja Sin importe echar un combate A ver si logro la... Venga, crack Vamos allá Afeítate esa barba Valerio No lo había visto nunca este Pokémon Pero bueno, es tipo planta Entiendo Entonces supongo que... Ahí va, estoy mal, ¿eh? Estoy mal Estoy con... Estoy electricizado De una De una, chaval Te has ido para el lobby de unísima Muy bueno Perfecto Vale, continuamos Ya está, tío, déjame Por cierto, el ciclizar igual... Ah, bueno, el nombre que le hemos puesto es... Ciclizar Datos Mira, 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 mira Mote Y le hemos puesto Por consenso popular Le hemos puesto... BMX Como la bici Tó guapa Ja, ja, ja Espectacular Vale Tengo una duda Puedo hacer que recuerde... Gestionar movimientos Recordar A ver qué movimientos tiene Que no lo hemos puesto Abre mucho la boca Y libera una onda de choque Con el... La que ataca el objetivo Hmm 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 Y de vuelta Tras atacar el usuario Y volver a la prisa Dar un paso a otro boca No Mordisco Este ya lo tiene, ¿no? Un vasto impacto, ¿no? Mofa, ¿no? Nada, no hay nada muy bueno Así que tengamos que ponerle, ¿no? Pulso dragón Es lo que le deberíamos poner Porque no tiene ataques De tipo dragón Araña el objetivo Con unas enormes garras Mejor este, ¿no? Que hace 85 Sí Sí Lo queremos Y le quitamos este, ¿no? Al hacer girar los engranajes El usuario aumenta su ataque Y aumenta mucho su velocidad Sí, pero bueno Que es un poco birria ese, ¿no? Y este Si el usuario está quemado Paralizado o envenenado Se aplica la potencia del movimiento ¡Oh! Y este Mmm Eh Nada, vamos a ponerle Aquí en Cambio de marcha Pulso dragón Así también tiene un ataque Tipo dragón, ¿no? Bien, bien Me gusta Aunque tenga Que tenga latigazo Tampoco nos sirve de tanto Porque ya tenemos un Pokémon Tipo Tipo Planta, ¿no? Pero bueno Seguimos por aquí Tiki, tiki Tuku, tuku Pillamos esto ¿Dónde estamos? Estoy un poco perdido ¿Por aquí se puede ir? No te caigas No te caigas, amigo Bueno, por aquí Tiki, tiki Pero llega en algún sitio por aquí Porque vaya paliza Que me estoy pegando Por aquí por la montaña Haciendo un trekking, ¿eh? El buen trekking Quiero hacerme una selfie Ganándote Y con este paisaje de fondo Imposible que me ganes, crack O sea, relájate ya Ves relajándote Ves tranquilizándote Beluza Y me salga una especie de lechuga Una especie de sardinilla Metálica ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde vas? Que te meto un latigazo Y te dejo finito Filipinito Adiós Venga, para casa Para casa La, 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 la ¡Uh! Continuamos A ver si llegamos ya al gimnasio Madrita sea Va a sacar a Bertrick ¿Quieres cambiar de Pokémon? No sé Estoy muy fuerte Ah, este está debilitado No, pues, no Tenía que haberlo curado, eh A, a... Pero bueno, ahora ya vamos a llegar, ¿no? ¡Wow! Es tipo hielo, ¿no? Es tipo hielo Bueno, le hacemos esto y ya está No creo que pase nada ¡Toma! Ha evitado el ataque ¡Wow! Paisaje nevado Está muy chetado este Pokémon, ¿no? No lo he visto en mi vida No me queda latigazo Pues imagen Que está súper chetado ¡Toma! Bien Saña Bueno, ok ¿Qué es? Hielo lucha a ese Pokémon Otra vez evita el ataque Esquiva mucho, eh Un buen ratón ese, tío, eh Venga, 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 venga Ahora sí, me lo cargo Para casa, crack Adiós, Vertrick Te vas para la lobby Muy bien ¡Oh! Lo siento Como aplauden Muy bien Perfecto, amigo Buena Vale, entonces Mi pregunta es ¿Estoy cerca de un centro Pokémon? Porque si no voy a curarme a los que están muertos, ¿no? Bueno, sí Estoy cerca de este Vale Ya estamos llegando Venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡A tope, máquina! Si me caigo aquí la lío parda, eh La lío pardísima Eh Pillamos esto Giramos por aquí Tucu, tucu Por allá Taca, taca Pillamos esto Subimos por aquí Ay He caído directamente a luchar contra este Bueno, yo creo que podemos con él, ¿no? Aunque no le he curado No le he curado a BMX, eh No le he curado a BMX ¡No! Pasimian, el mono, eh Un mono ¿Me va a matar? Igual me mata, eh Corpulencia me mata, creo Ah, no, eh Es un buen mono este La cámara está un poco loca ahora mismo Pero bueno ¡Toma! Oye, muy buena, eh Vale, otra, otra, otra Corpulencia que no me hace nada Y va a morir O sea, lo voy a matar, ¿no? Vamos Let's go Lo tenemos Totalmente derruido Destrozado Acabado Aniquilado Buenísima Va a sacar a Primape Que es tipo lucha Contra tipo lucha No, es que a Crobata le voy a ganar Porque tengo tipo volador O sea que Vale Perfecto Perfecto Primape Me lo ventilo rápido Me lo ventilo rapidito Saña, no Vale, pero me lo cargo de una Si ataca, no falles Vamos Esa es Esa es, amiguito Muy buena Me gusta Karateka Bastión Ha perdido Adiós He vuelto a perder Perfecto Vámonos A ver si llegamos ya Al maldito centro Pokémon Tú Ah, que me tengo que meter En la cueva otra vez Pero ¿y por dónde llego Al centro Pokémon? Me están Me están de broma Me están vacilando Pues nada Lo voy a curar Porque madre mía Madre mía ¿Pues esto qué es? Ah, no, no Sima al forno Vale, por aquí sí que se llega Ya me estaba rayando Ultrabol Ok Más bichitos Cárgate a ese Y cárgate a este Vale, seguimos Todo bien Pillamos esto Nos cargamos al otro No, hombre No, hombre Sabla No, déjame en paz Colega, déjame Buah, está al nivel 42 Vaya chetada, ¿no? Ok Mal de ojo No pasa nada Voy a por otra ya Toma, toma, toma No, estoy paralizado No, estoy paralizado No me puedo mover No me puedo mover No 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 Toma En todo el bolerdo Perfecto Vale No Que no Hariyama Que me dejes en paz Me lo voy a cargar, eh Me lo voy a cargar de una Mira, prepárate Toma Pues casi, eh Casi Hariyama A periodo de concentración No puedo atacar Aguante, ok Me lo cargo, eh Me lo cargo Me lo cargo Toma la acrobacia Como aguantado Debe tener un poder, eh El de aguantar golpes Vale Me he curado de la parálisis Perfecto, gracias Detección ¿Eso de qué sirve, tío? Vaya inutilez de ataque Y adiós Hariyama Adiós Debilitado Ok Muy bien Seguimos Oye, una cosa ¿Qué pasa? No, un combate No, qué pesado Qué pesado este tío Qué pesado Qué pesado Vale, vale, vale ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué Pokémon es este? No lo he visto en mi vida, Julio Pero creo que lo voy a matar con un Creo que es tipo bicho Correcto Era tipo bicho Me lo he cargado de una Buenísimo Oye, este es nuestro nuevo MVP, eh El tiranosaurus este El, el Es un velociraptor, en verdad Le cambiamos el nombre de BMX Y le ponemos velociraptor Ojito, eh Ojito Es un buen dinosaurio, eh Me gusta Vale Venimos por aquí Ya estamos llegando, ¿no? Eh, ahí hay algo ¿Lo habéis visto? Buenísimo Buenísimo A ver Ojo, onda certera, eh Buenísimo Me gusta No sé qué tipo es ni nada Pero me gusta Tío, pero Porque estoy en una zona subterránea De la ciudad O sea, esta ciudad ¿Es subterránea toda o qué? No estoy entendiendo muy bien Esta ciudad El concepto ¿Todo subterráneo aquí o qué? No entendí, amigo No entendí ¿Por dónde se sale de esta ciudad? ¿Por dónde se sale esta De esta ciudad? O sea, de esta De esta cueva Espérate que no voy a poder volver por ahí No, no, no Tengo que ir por ahí, eh Me estoy perdiendo, os lo digo, eh Me estoy perdiendo otra vez ¿Cuántos episodios llevamos en esta maldita cueva? De 12.000 ya Vale, por aquí no he ido Porque contra este no he luchado, ¿no? Hola ¿Ya he luchado contra este? ¿En qué momento? ¿En qué momento he luchado contra este? ¿Por dónde tengo que ir? Por favor ¿Por dónde tengo que ir? Que alguien me lo diga Estoy perdido Estoy muy perdido A ver, amigo Ayúdame Estoy perdido Estoy perdido No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hatrem ¿Qué es tipo hada? ¿Tipo hada? Toma Pam Bueno, no está mal Paz mental Ok ¿Y ahora qué? Defensa especial ha aumentado mucho Tranquilo que te reviento Mochadita buena Bien Listo Gardevoir Gardevoir es tipo planta siniestro ¿Puede ser? Lo voy a dejar O es psíquico Ah, igual es psíquico, ¿eh? Igual es psíquico No lo sé Ah, con acróbata creo que le debo de reventar bastante Sí, correcto Si vive para todo este Pokémon Es buenísimo Lo que me raya es que tengo al lechuguino muerto Desde hace rato Y no está subiendo de nivel Porque lo tengo muerto Lo tenía que haber curado Pero es que pensaba que llegábamos ya al centro Pokémon Pensaba que llegábamos ya al centro Pokémon Madita sea Vale Ok, adiós Venga, déjame ya Déjame en paz Bueno, vamos por aquí Por favor, dime que es por aquí Es que no veo nada Está todo muy oscuro No me pueden dar una linterna No hay una linterna Para el pequeño tecantito perdido Que no hay nadie que me pueda ayudar O sea, por dónde se va Es que de verdad que no veo nada O sea, no veo nada Vale, creo que es por aquí la salida No veo un pijo Tengo que apretar la vista Venga, venga, venga Tío, voy a curar ya a lechuguino Porque me da pena que esté muerto Se lo digo de verdad, eh Lechuguino, amigo Te voy a revivir No se hable más Toma Perfecto Vale Y ahora tú Encárgate de reventar a esa bola Toma Venga, dale ¿Por qué no lucha? ¿Está cansado o algo? ¿Qué le pasa? Venga, chaval Lucha Bueno, pues nada No quiero luchar Venga, señor Qué cansancio Sí, cansancio es mío Que llevo en la cueva esta Ocho episodios ya Te quedo, por favor ¡Sal de la cueva! Estoy muy liado en esta cueva Vale, repartidor No sé qué Te desafía, vale Ok ¡Hola! La evolución de Mudbray Muddale Es de tipo tierra, ¿no? ¿Qué le hacemos? No me queda tipo planta Pues nada, imagen Toma Pam Bueno No hace tanto Pero ¡Hola! ¡Dios! Creo que ahora sí que hay que cambiar de Pokémon Espero que no me mate Al sacarlo Es muy bueno ese Pokémon Es un tanque muy tocho Es un tanque muy tocho Si no me mata Lo reviento ¡Fuerza! Vale, lo reviento yo ahora Bueno, me voy a curar Por si acaso Porque no quiero problemas No quiero problemas Así que me voy a curar No voy a curar Y todo Chilling Y todo Chillingguinis Ahí estamos Curadita buena Ok ¿Y ahora qué? Luchar Y Energibola Que quitaba más ¿Esto o esto? Ah, este es nuevo, ¿no? Nunca lo he probado, creo ¿No? ¡Uh! Es como un jame jame jay Y se lo carga El Chillingu está muy fuerte Últimamente no lo usamos Pero es muy chetado, ¿eh? Lo que tendríamos que enseñar A un Pokémon de otro tipo Porque solo tiene dos tipos de ataque Y me gustaría que tuviese un poco más de variedad Sinceramente Ciclizar, por cierto BMX No puede evolucionar, ¿no? No tiene evolución Es que eso me da un poco de pena Creo que no es muy bueno por eso Que no pueda evolucionar Creo que hace que no sea muy bueno Vamos a curarlo Y a luchar Venga, cárgatelos a todos a estos, tío Cárgatelos a todos Cárgatelos a todos Cárgatelos a todos, tío Revientalos a todos Venga, vamos, vamos, vamos ¿Esto la tengo? Sí lo tengo Vale Ok Más bolas Está lleno de bolas aquí, ¿eh? Creo que en la versión de Maki Maki En el Pokémon Escarlata Hay Tiranitars En vez de Shellgons En vez de Salamence Hay Tiranitars Pero a mí me gusta más Salamence, la verdad Déjame, déjame, déjame Vale, venga, luchar No, pero déjame en paz, tío Qué pesado Qué pesado eres Qué pesadito Ni voy a luchar, me piro Venga, fuera de ahí, déjame Ahí, autobattle, autobattle Eso es Vale, último tío contra el que luchamos, ¿este? Voy a ponerle primero a Lechuguino Porque al otro no le quedan casi ataques Venga Venga, por ahí debe salir ya, ¿eh? Debe ser ahí la salida Vamos ¡Vamos! Llegamos ya al nuevo Gym Ey Ey Oh, hipodown Vaya bestia Ya hemos luchado contra este alguna vez, ¿no? Energibola y lo cargamos, ¿no? Sí Se ha quedado uno porque debe tener el ataque este de resistencia Me quita bastante, ¿eh? Pero bueno, bien Ah, se hace daño y se muere ¡Ja, ja! Me ha pringao Me ha pringao Buenísimo Ok Otro elemento de arena Zalandía y Lechuguino Eh, cuidado Cambiar de Pokémon, no ¿A quién va a sacar? Ahí no me he fijado Licanrock Nah, lo mismo Lo reventamos fácil Lo reventamos facilito con la Energibola Toma ya Es como una onda de Son Goku, ¿eh? Me encanta Muy guay Licanrock enemigo se ha debilitado Vale Las tormentas de arena también son un fenómeno meteorológico ¿Qué me estás contando? Venga Vete a casa a llorar Eh, a ver ¿Qué más? Bueno, ya estamos aquí, ¿no? ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Vale, por aquí, ¿no? O por ahí sí Hueso raro ¿Eso de qué sirve? Vale, yo creo que se sale por aquí Donde estamos ahora Ahí va No, no, no Pon a este Vale Perfecto Sale por aquí Por fin salimos, amigos Después de 17 episodios aquí metidos Por fin vamos a conseguir salir De la cueva Por fin Y llegar a la ciudad nueva ¡Sí! Ahora tenemos que ir a el... ¡Oh! Hay gotoritas Tenemos que ir a este gimnasio Y tenemos que ir a por los sinistís Para evolucionar ya por fin a Barbacoa Y será en el siguiente episodio ¡Feliz Navidad a todos! Dejad un like Suscribiros Dejad en los comentarios ¿Qué os ha traído Papá Noel? Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Clica, clica! ¡Nos vemos allí! ¡Ole! ¡Woo!